El concesionario ELEC S.A. instala el alumbrado navideño en Montería con un enfoque diferente al de los últimos años, adaptándose a las medidas establecidas debido a la pandemia. De acuerdo con Tatiana Garrido, gerente de ELEC, en esta oportunidad no habrá shows especiales en la iluminación. Bueno, el alumbrado navideño avanza positivamente. Hemos tenido algunos contratiempos por el clima que no nos ha favorecido. Sin embargo, hemos podido avanzar y los monterianos tendrán una Navidad en este 2020, una Navidad con una temática de esperanza que busca devolverle a todas las personas una esperanza, una fortaleza en medio de estos problemas. Los puntos en donde se instalará el alumbrado navideño serán Parque Ronda del Sinú, Parque Ronda Norte, Las Glorietas, La Margen Izquierda, Barrio P5, entre otros. Este proyecto de iluminación navideña va a contemplar todo lo que es iluminación de colgar, nada de shows especiales, de figuras de piso que generen de pronto aglomeraciones. Vamos a tratar de respetar todos los protocolos. El alumbrado navideño se entregará antes del 1 de diciembre, para que los ciudadanos puedan apreciarlo desde la distancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!